Muy bien, aquí vamos a hacer un jueguecito con los creativos, ¿verdad? Ya están inflando ya las vejigas, las vamos a poner allá, luego les vamos a contar de qué se trata el juego. A los bichos no les gusta perder, pero igual les va a tocar perder. Por eso, pero ya el grupo va a salir el ganador, o sea que yo no voy a competir contra el amigo. Por eso, no contra nosotros van a competir pues, o sea no me habías entendido, y no habrán segundas oportunidades. Entonces ponemos unas 10, que sean de 5 veces. Ajá. 5 veces cada una. No, pero yo para mí ver, inflarse todas, para así no ya después volver a inflar. Entonces dejarlas todas y solo se van a contar 5 por cada. Ah, pero entonces después de que la reventemos, o el que vaya perdiendo, eso va a ir llevando el harinazo, ¿o cómo? No, aquí no va a haber harinazo. No va a haber. No, aquí el que gane. Ay, sí, no, pero yo voy a ir. Ay, gane, lo del día que harían para adornar a la pobre cuñiz de harina. Las motos como siempre, arruinándolos nuestro momento. Y ahí están. Y ahí están. Ay, están. beso big boss apuesta una sola vez los dos como de una sola vez a ver si ella puede entrar en una sola vez y después yo vamos a ver por fin creo que voy a ganar yo dos vejigas infló y dije que ya big boss no de la espalda ahi esta la camara quien de fe creyó le voy a ganar o no no me voy a hacer chistar pero voy a ver para allá para que no me hagan chistar ni nada le esta haciendo y el ahorita voy empate 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 dice empate alla estan con esa para yo si bueno entonces de que se trata como dijimos como es la cuestion nos falta otro otro como se llame las proximas vejigas que vean este infladas y que volvamos a inflar van a ser celebrando vuestros cumpleaños jajajaj del diciembre es jajajaj哈哈 jajajajaj jajajaja jajajaja bye femenina jajajajjajajjud recalentado hay porque hay no yo tengo si un amigo que seguidor mío de instagram que él es del primero de enero imagínense pero lo celebra más antes pero que imagínense después de estar como es que dice el meme dice los hombres en este momento porque este es el día de la madre era aquel día por mi mamá y ahora estar el de porque es el día el padre a acabar le vamos a celebrar el día de el padre del día el que el soltero que le va a celebrar al jefe al jefazo y hasta le van a poner el número cuantos años crees que lleva ya soltero nada este hombre ya no hay allá quizá ya lo dejó el tren que conste que miran quién está diciendo vos desde que naciste ay no él no sabe qué es eso y si le pierde uno encuentra uno tirado cuántos años tenés de qué año dice que no de año pero porque aquel día dijo que era este ha durado yo te quería ir para un convento probablemente que se van juntos entonces crees crees que va a hallar tu medio limón aquel día tuve un sueño de amigo que este lo vi de lo vi de casándose reposando con una vieja con su viejo con un suga un suga ah ya me oigo una suga mami quiere decir no yo no pero me sorprendes a soltería si te ha durado vos junto con tu tío henry te vamos a celebrar ahí yo tengo una familia yo tengo una tía por lo menos mi tía desde que hay una tía que está ahí de los gentes soltera y con una amiga también tía ratita muy bonita esto ya es como parte de la familia ah bueno ¿por qué nos vamos a asustar? ya trae género hereditario hereditario entonces ¿usted cuántos años tienes que estar soltera? yo soltera como cuatro años ok ah porque ya ves ¿te divorció? si me divorcié es que a mí no me quisieron en esa época bueno y ya cuando ellos querían yo ya no quería vos que opinas? es que es mejor cuando 싶은bra dale un consejo es cuando una hebra lo quiere a uno quiere a la pared esa muerte si a mí me sorprende no no yo lo que digo pues que dijeron yo no puedo querer a una mujer a la puerta ella tiene que quererme, a mí para yo quererla a ella eso es la única idea a mirem es que es como la canción que dice y uno quiere para que lo quieran, yo no amo para que lo amas es que uno deja la soltería por quien realmente se lo merece ¿cuál vas a agarrar? para mi mi papá déjala bien a ella pero esta bien puntuda le estoy haciendo algunos trucos de magia a la niña delma mendes que se derrite, no se alcanza a captar es que esta muy puntuda muchachos no se mira ahí en cámara no se ve bien como se ve? gelatinoso no? si va esta otra y esta otra tiene que ser la más rápida vamos a ver si queda captado yo con esto los niños los entretenía un montón ya ven como es uno de niña bonito como se ve? pequeñita pero en realidad es por la vista de uno pero no es que haga haga la gran cosa bueno entonces como decíamos ahorita venimos a ¿a qué? a la práctica al reto entonces lo conveniente sería que tuviéramos ya lo vamos a conseguir ya vamos a decirles ahí lo conveniente sería que tuviéramos un huevo ¿verdad? de eso se trataba pero como sabemos como están de carísimo ahorita los huevos entonces este pues lo vamos a hacer con con limones para no que no estropegue nuestra economía ¿verdad? entonces vamos a hacer vamos a agarrar unas espinitas y le entramos con todo y a ver el equipo que gane usted ahí elija este a quien le tiene más fe que va a elegir usted diga yo soy Tim este Big Boss y Jaime y el otro este la señorita Delma y yo entonces pero creo que lo vamos a hacer paulatinamente ya que no tenemos quien nos ajá compitan ustedes dos primeros y luego después sacamos sacamos de tres sacamos los finalistas ¿les parece? o competimos para hacerlo más emocionante digo no sé y vean ustedes como les parece entonces o sea tres de tres lo finaliza con esto les vendo un gallo allá atrás pero es que esto está súper fácil bueno démosle pero esta cuchara es muy puntuda miren la cuchara que a mí me han dado no todas están así no ahí es la suerte del cliente imagínense imagínense ustedes esto parece una cuchilla no está no está no está imagínense yo practicando ¿de qué distancia creen ustedes? vamos a ver vamos a hacer la distancia por aquí que vamos a ver desde por aquí ve desde por aquí ve desde aquí desde aquí no está muy lejos bueno bueno ¿de quién llegue? tampoco es que la vayamos a poner un poquito es fácil él como siempre imagínense yo de donde le dije yo se regresa se regresa ay no pues ahí anda la señorita alexandra maría anda al revés lo dije pero si se llama si no cuando se le caiga aquí ya va de nuevo si está demasiado fácil yo sí lo veo intentemos entonces como te decía dos por dos porque no tenemos ok entonces vamos a regresar con ya con los vídeos de la práctica así de que regresamos